Ella se pone los guantes Ella se pone los guantes Y sale a caminar En medio de la ciudad Sin ropa En medio de la ciudad Y los perros bailan Y los gatos la lamen Y los pájaros que traen comida Que dejan en sus guantes Y los perros bailan Y los perros bailan Y sus amigos de antaño Se quedan en sus casas Viendo como la ciudad se destruye Cada día poco a poco Desde sus ventanas Viendo cada día poco a poco Como se destruye la ciudad Desde sus televisores Desde sus pantallas Y los perros la lamen Y los gatos la lamen Y los pájaros le traen comida Que dejan en sus guantes Y los pájaros le traen comida Que dejan en sus guantes Y los pérreos le traen comida Y los pájaros le traen comida Que dejan en sus guantes Gracias.